Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tequila Gaming. Ya había pasado tiempo desde que les habíamos traído un Tequila Quicks, pero para quienes no han visto esta sección, bueno, les cuento. Tequila Quicks lo utilizamos para hablar sobre cosas un poquito controversiales, cosas de las que no, bueno, no sería para tanto hablarlas en un talks, sino para hablarlas así más rápido, más cercano. Y en esta ocasión, pues, yo creo que no es necesario explicar los sucesos recientes que pasaron en El Paso, Texas, pasaron en El Paso. Pero pues si han vivido debajo de una piedra, lo voy a explicar rápido. Un supremacista, o dicho en otras palabras, un poquito más cordiales, un puto racista de mierda, entró a un Walmart armado con un rifle de asalto, disparando a gente inocente, matando a más de 20 personas, o creo que cerca de 20 personas, y resultando heridas más de 25, en su mayoría eran gente hispana, gente latina, pues que poco imaginaron que algo tan simple como ir a un supermercado resultaría en lo último que harían en sus vidas. Gente inocente, gente con vidas y sueños, y todo se vino abajo por un pendejete que se cree superior, simplemente por su color de piel. Ahora bien, con lo que pasó, el grandísimo presidente y grandísimo idiota del mundo, Donald Trump, pues como raro, salió a decir que la culpa de todos la tienen los videojuegos, y pues que los culpables no son sus típicos discursos de odio, y le siguieron otros senadores, presentadores de noticias, diciendo lo mismo, que los videojuegos deshumanizan, que los videojuegos ejemplifican el mal, y sí, claro, bola de pendejos, bola de imbéciles, su maldito lema de Make America Great Again no es nada nocivo, sus discursos de odio contra las minorías no son violencia, pero bueno, basta de política, me estoy yendo por la tangente, no estamos aquí para hablar de problemas sociales y políticos, aquí hablamos meramente de videojuegos, y pues, antes de explicar por qué los videojuegos no son generadores de violencia, debemos aclarar algo muy importante, los videojuegos son arte, el arte imita la vida real, el arte plasma las ideas y sentimientos de una persona, tal y como lo son las películas, el teatro, la música, o una buena pintura, el videojuego tiene tantos elementos que lo catalogan como arte, entonces, si un videojuego está basado siempre en la vida real, o así sea un videojuego en el espacio, como lo quieran ver, no sé, digamos más efectos, tiene aspectos reales, aspectos que vemos en la vida cotidiana, entonces, si un juego de video está basado siempre en la vida real, pues, ¿por qué debe incitar a la violencia? son cosas que vemos día con día, no estamos ejemplificando nada, no estamos ejemplificando algo que deberíamos de hacer, sino que estamos ejemplificando, o nos están ejemplificando, mejor dicho, cosas que vemos día con día, que, pues vamos, por el simple hecho de jugar Mario Kart, no voy a salir a dejar cáscaras de plato en la media calle para que algún pendejo que pase se vaya a estrellar, o no voy a pisar tortugas a lo bastardo por jugar Mario Bros., bueno, yo sé que es un poco infantil las analogías que estoy presentando, pero una persona sana, una persona cuerda, no va a imitar todo lo que ve, los videojuegos tienen una clara etiqueta, señalando la edad al público al que va dirigido, en este caso, el problema es de los padres, al dejar que sus hijos de 6 años, jueguen un pinche juego como Manhunt, como Gears of War, como, no sé, algún juego violento, o un juego que no va dirigido para, para ese tipo de públicos, no para mayores de 18 años, entonces en este caso el problema, no son lo que muestran los videojuegos, el problema es la poca atención, al desarrollo de sus hijos, y el problema es la poca atención que se le da, a este tipo de sector, ahora bien, los videojuegos y la violencia existen a la par, claro, claro, todos lo sabemos, todos lo hemos visto, y todos estamos conscientes de ese pedo, desde la prehistoria, cuando dos pinches cavernícolas peleaban por el cadáver, de un venado afuera de una cueva, lo hicieron porque lo vieron claramente, en un videojuego del Rock Station 64, o cuando se llevaron a cabo las cruzadas, en la edad media, fue por culpa del juego de Dante's Inferno, o, ya sé, como olvidar al buen Hitler, uff, el buen Hitler, inició todo su pinche movimiento de odio, por culpa de Wolfenstein, para la gente, que se la pasa criticando, a los videojuegos, como incitadores de violencia, con todo respeto, les voy a decir algo, pues que viene desde dentro de mi corazón, chino, bueno, bueno, perdón, perdón, pero ya, hablando en serio, quienes verdaderamente disfrutamos los videojuegos, lo hacemos por una razón, disfrutamos las historias, disfrutamos las posibilidades, que tiene ese juego, ese escape de la monotonía de la vida real, sabemos diferenciar, lo real, de lo ficticio, lo sabemos, la comunidad gamer, es noble y solidaria, lo vemos en eventos como el E3, tornozo de videojuegos, y claro, la lista continúa, hay varios eventos, en los que la comunidad gamer, se une, y se nota esa hermandad, que aunque sin conocerse, pues, se nota ese lazo que hay entre personas, bueno, yo sé, que cuando estamos jugando online, nos la pasamos, que hijo de perra, que me voy a, tirar a tu mamá, y cosas así, paramos de decir, chingaderas que decimos, cuando estamos enojados, pero, eso no tiene nada que ver, con que yo salga, a la calle, con un rifle de asalto, a dispararle a la gente, que vea pasar, el problema, no son los videojuegos, el problema, son las personas en sí, la violencia, genera más violencia, violencia que se genera, al dar putos discursos de odio, al segregar personas, no busquemos culpar, a quienes no tienen nada que ver, pero, yo creo que me exalté un poquito, perdón, pero bueno amigos, esa es mi opinión, tenía que decirlo, estoy seguro, de que muchos de ustedes, lo compartirán, por su amor a los videojuegos, pero aún así, quiero saber, qué opinan, déjenos sus comentarios, en la parte de abajo, díganos qué opinan, y qué debería cambiar, para dejar de estigmatizar, tanto a los videojuegos, banda, muchas gracias por escucharme, aquí se despide Alfa, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!